Estamos hablando de alimentación infantil. Según un informe de Medellín, ¿Cómo vamos? Uno de cuatro niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición crónica. Hoy tratamos el tema de la inseguridad alimentaria a propósito del Día del Nutricionista. En Antioquia ha aumentado la inseguridad alimentaria. Al menos un 70% de la población padece esta situación. Los estudios más recientes realizados para Antioquia muestran que siete de cada diez hogares padecían esta situación. El 18% de las familias de Medellín no pueden comer tres veces al día. La inflación y en particular la inflación de alimentos está cercana al 24%. Eso quiere decir que a las familias de menores ingresos la inflación está cerca del 11,5%, mientras que para las familias de más ingresos está cerca del 8,5%. Por lo tanto, el aumento de los precios de los alimentos se ha vuelto un obstáculo. Son múltiples las razones que promueven la desnutrición. No tener acceso a salud de manera pronta, de no poder tener disponibilidad de alimentos por periodos largos o acceso a agua potable. Para finales del 2021, cerca de 7.500 niños sufrían de desnutrición crónica.